Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Roblox Esta vez estoy solito Sí, estoy solito, pero no, por mucho ¿Por qué? Porque estamos en... 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 Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, estamos en un lugar donde vamos a construir Un... 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 Ay, yo no me acuerdo, la verdad Pero vamos a construir... ¡Ay, ya, ya, ya! Un concesionario de autos como esos que están viendo allá Pero yo lo quiero hacer mucho más bonito Entonces, eh, dice la... bueno, isla de... bueno... Bueno, sí, creo que isla, no sé Pero bueno, este aquí dice gratis A ver, ¿qué es esto? ¡Hola! A ver, a ver... ¡Ah, entiendo! Ese es el parqueadero Y aquí es donde vamos a comenzar A ver, Volkswagen A ver... ¡Ah, le apareció un carro! A ver, a ver, ¿lo puedo conducir? No, no lo puedo conducir por ahora ¿Qué es esto? ¡Wall 500! ¡Ah, tengo 200! Pero, pero, según he visto Consigo dinero con el coche A ver... a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo lo saco? Quiero, 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 quiero Aquí está, Free Spawn ¡Hola! Cayó del cielo Eh, a ver si es verdad Que conduciendo... ¡Sí! Es verdad, consigo dinero conduciendo A ver, ño, ño... ¡No, me tiré! ¡No! ¡Carrito! ¡Carrito! ¡Ay, qué es el carrito! Bueno, bueno, pero el hecho A ver, a ver, a ver Eh, 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 eh Aquí está el carrito Ya tengo mil Me devuelvo Es que ellos tienen ya el concesionario Eh, mejor hecho O sea, ellos lo tienen más grande Pero... pero no tiene carros A ver... ¡Ah, autocarro! No, pero esto no es de nadie, ¿no? No, esto no es de nadie A ver, voy al mío Voy al mío, voy al mío, voy al mío No parqueo, aquí está Abajo Listo, cuesta 500 Me paro encima Ahí está ¡Hala! Creamos esto muy bonito A mí me gusta, me gusta Le apuesto que este va a ser el más grande de todos Windows, ventana Vale A ver, cuesta 10.000 25.000 A ver, tengo mil, tengo mil Eh, clock door Eh, eh, eh Esto, clock, que es clock Un reloj ¿En serio? ¿Un reloj? A ver, tengo que hacer más dinero Yo-yo-oon Tengo que correr, 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 correr A ver, a ver Yo-yo-oon Ah, ah, ah Es solamente para adelante ¿En serio? No puedo No puedo Ahora, ahora, ahora Yo-yo-oon No se me ocurre Ay No, bueno, fácil Pero, chicos Hay que respetar las señalizaciones Aquí hay una persona En un rato, como en 5 minutos No sé por qué dice eso Pero, bueno A ver si se puede montar Pi-pi-pi-pi No No, no se quiere montar Bueno A ver, sigo haciendo dinero Hasta que Consiga los 2.000 Yo-yo-oon Necesito 2.000 Yo-yo-oon Pero yo quiero que ese sea el más grande de todos Ya, aquí tenemos 2.000 Me bajo La puerta Voy a conseguir la puerta Hola Ahora necesito 5.000 Pero eso es demasiado dinero A ver Aquí mil, mil ¿Qué es esto? Ay, en serio Una pared 1.500 A ver, necesito más dinero Pero, pero Ay Más dinero A ver Anda Carro Carro No quiere andar el carrito No quiere andar el carrito Carrito No quiere andar A ver Me va a tocar espuñar otro A ver A ver Aquí Carros Spawn Hola Que caen del cielo A ver El otro desapareció Sí Arminio Cuando tenga Cuando tenga 10.000 Cuando tenga 10.000 Bueno, sí A ver Yo puedo Espera, espera ¿Puedo reclamar 2? ¿Dónde puedo reclamar 2? Ah, no No puedo reclamar 2 Yo creí que sí podía A ver Voy a ir por la No, pero a ver Voy a ver primero la ciudad Como es solamente Puros edificios de colores No hay nada más A ver si por acá en el fondo Hay más Hay más concesionarios Que no sé si los haya A ver No hay nadie Pues por eso no paro Así que Pero igual ustedes Tienen que parar ¿Puedo pintar mi carrito? A ver Bien ¡Hala! Esto es naranja Esto no es piel Esto es naranja ¿Colores extras? ¿Azul? Ah, tengo que comprar A ver El azul celeste Que quiero que es como mi color ¡Este! ¡Este, este! Me gusta, me gusta A ver Tengo el blanco El rojo Pero el azul celeste El que me gusta A ver, ahorita Ya que estoy haciendo dinero Puedo ¡Música! ¡Hala! Mejor no Ahora necesito encontrar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso de ahí Eso de ahí ¡No, no! Una hamburguesa A ver A ver ¿Qué puedo hacer en la hamburguesa? ¿Puedo entrar? ¡Sí, sí, sí! Puedo entrar Cuesta mil Dos mil Pero, pero Pero no puedo hacer nada más, ¿no? No, no puedo hacer nada más A ver Vuelvo a montarme en el carrito Y iremos a Al concesionario de nuevo Todo esto está vacío Todos estos son puros arbolitos Pero yo no me acuerdo ¿Dónde estaba el concesionario? ¡Ay, chicos! ¡Nos perdimos! ¡Chicos! ¡Nos perdimos! Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Nos perdimos! ¡No, no, no! A ver ¿Un semáforo? ¡Ah, esto es carrera! ¡Ah, una carrera! O sea que si yo Si yo vengo con mis amigos acá ¡Hala! ¡Qué bonito! Yo no sabía ¡A ver, ño, ño! Pero, 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 pero Necesito A ver Con esos cinco mil ¿Qué haga? Voy a A ver ¡Ah, ya están todos los concesionarios, chicos! ¡Sí, sí, sí! A ver, el mío está ¡Ah, ya al fondo, al fondo está! ¡Hala, un carro amarillo! ¡Un carro amarillo! ¡Pum! ¡Nos chocamos! A ver No, no, no No lo puedo perseguir ¿No? A ver ¡Qué pi, pi, pi! No, para No, para Para, para ¡Montate! 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 No, no se montó Yo quería que se montara A ver Voy de nuevo ¡Niñon! Voy a mi concesionario ¡Niñon! Vamos a tener el El concesionario más grande del mundo Sí, sí, yo quiero que sea así Aquí estamos Listo, a ver Me bajo Y yo puedo Yo puedo tener ¡Hala! ¿Puedo reunir 10.000? Pero primero voy a hacer esto A ver Ventanas ¡Pim! ¡Hala! A ver Door Una puerta Eh Frontez ¡Hala! ¡Hola! ¡Buenos días, señor! ¿Cómo está? No, no, habla A ver 2.000 Esto cuesta 2.000 Ay, me quedé sin dinero Aunque no, no, no Esto cuesta 500 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? Un sofá Ah, hay una alfombra Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero tengo una pregunta Si las puertas Si las paredes de atrás Son siempre así A ver Voy a ver otros concesionarios Porque no creo que las paredes de atrás sean así Hola Este está muy grande ¿Este de quién es? A ver ¿Puedo ver? Jesús Ese es de Jesús Vamos a poco Quiero entrar Quiero entrar Señor Jesús Señor Jesús No No puedo entrar No puedo entrar A ver Bueno, pues ya entré No importa Ya entré A ver Ay, cae otro señor Hola señor Tampoco habla No habla A ver Quiero subir Quiero subir Quiero subir Hola 200.000 Cuesta Un millón No Esto cuesta demasiado 13.500 A ver No voy Ah, ah Ah, no Sí, sí Paredes Sí, paredes Yo pensaba que no habían paredes Pero a ver ¿Cuánto cuestan las paredes? Pero chicos Vamos a tener El autoservicio Más grande De todo el mapa Yo se lo aseguro A ver si equipo Puedo entrar No puedo entrar No puedo A ver ¿Puedo presionar? No, no puedo presionar Yo creería que sí A ver Tengo 3.000 ¿Qué puedo hacer con 3.000? Prende Carrito Ay, no prendió Toca spawnear otro ¿Qué tal? Spawn Aquí está ¡Hola! Aquí estamos A ver 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 Esto cuesta 2.500 No sé Parqueadero Esto 2.500 Hola Este Es grande Muy grande De hecho Pero que dice Tierra del chip No sé inglés Pero es un carro rojito Me gusta Me gusta A ver 1.500 Tengo 1.200 A ver Voy a ahorrar un momentito Para esa pared Esa pared Carrito 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 20 20 Aquí estamos Hasta que llegamos Hasta que lleguemos a dormir Hasta que lleguemos a dormir A ver Este también está grande Pero este recién está construyendo el segundo piso La segunda planta Pero le está haciendo Ñoño ¿Puedo montarme? Hola Puedo montarme Pero no Aquí no me quiere No me quiere con ese señor A ver A ver A ver Aca Prende el carro Hola Se me daño el carro Se me daño el carro Y ahora Como puede Espone otro Sí Espone otro Amarillo esta vez Pero no Yo lo quiero que sea Bájate Quiero manejar Aquí está Quiero que sea De color celeste Ahí está Azul celeste Tengo 3.000 ya Tengo 3.000 Está corriendo No Este está grande Yo conozco la pared Y terminamos el video Chicos Y ya lo dejaremos Para la próxima Vale, vale Ahí Corre, corre, corre Corre, corre Uy Pum Me tiré Ahí está A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Pared, 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 pared A ver A ver Corre, corre, corre Corre, corre Corre Pum Una pared Hola La pared es muy bonita Ahorita está En la ventana Bueno chicos Dejémoslo hasta acá Si les gusta el video Dejen su gran like Y comenten Suscribanse chicos Y nos vemos en el próximo video De los concesionarios Les aseguro que tendremos El concesionario más grande de todos ¡Chau!